¿Qué tal gente? Me damos un nuevo video, soy Efelius y esta vez les traigo un video de Maple y no necesariamente de un review sobre este, sino de cosas que debes de saber a mi parecer antes de jugar a este juego que la verdad se me hizo muy entretenido Punto número 1, es que tenemos 9 clases jugables, la cual tenemos a un tanque, en este caso el caballero a varios DPS como el Wizard, Archive Thief, Assassin, Heavy Gunner, Berserker y Round Blade y un sanador que vendría siendo el Priest, obviamente como todos los juegos de MMORPGs pues te recomiendo que juegues con tus amigos a una party para que tengas una composición de party más exacta y puedas farmear todo mucho más sencillo, las parties cuentan de 8 jugadores y bien las raids son de 10 jugadores bueno también añadir que tenemos hombre y mujer para todas las clases, no hay una excepción todos podemos escoger entre hombres y mujeres y tenemos una gran variedad de peinados, de caras y todo como vemos es un tipo anime chibi así que pues si te gusta esto ya te tendrás puntos a favor para probar este juego bueno el siguiente es la progresión de nuestro equipamiento, aquí deberemos de cambiar las piezas que ya no nos sirvan por piezas nuevas que vamos a conseguir conforme vayamos haciendo los Dungeons de nivel 1500, 2100, 3500, las nuevas raids de 10 jugadores y así mismo lo vamos a ir reemplazando por estadísticas mejores el único detalle es que una vez encantado pues vamos a tener lo que deshacer así que eso es recomendable que mejor consigas uno que sea muy bueno para tu clase con muy buenos atributos adicionales para que no tengas que reemplazarlo ya una vez encantado también tenemos estadísticas de cada una de las clases, ya sea la fuerza, el intelecto, la suerte y la destreza como todas las clases tienen salud y cosas así, atributos básicos de cualquier RPG punto número 3, aquí el encantamiento es muy importante ya que el encantamiento vamos a necesitar un material base que va a ser el Onix Crystal este material es el más usado en MapleStory 2 ya que es la base para encantar cualquier tipo de armadura y cualquier revesa de la misma además vamos a tener que conseguir unos cuantos objetos aparte para poder seguir upgradeando nuestras armas algo curioso es que tenemos un encantamiento de más 0 hasta 10 y máximo más 15 y lo curioso es que también como preguntaban por ahí de que si nuestro arma puede brillar y cambiar de nivel pues si miren aquí está un arma más 15 que es la máxima y vemos como brilla bastante bien y tiene como unas alitas de fénix y conforme vayas subiendo tu arma va a ir cambiando de brillos y cosas así obviamente el costo va a ir subiendo cada que tengas que gradear un arma constantemente punto número 4, Endgame, el Endgame empieza desde el nivel 50 aunque el nivel máximo de Maple es el 60 pero ya una vez que llegamos a 50 podemos irnos equipando para ir subiendo las mazmorras de distintos niveles e ir consiguiendo mejor equipamiento necesitas un mínimo de 1500 para empezar a subir los Gears de los Dungeons de nivel 50 y sucesivamente vas 1500, 2100, 3000 y así subiendo tu Gears Score que esto lo puedes ir subiendo conforme tengas mejores armaduras, equipamientos y gemas punto número 5, el sistema de trofeos aquí por cada logro que tengamos vamos a poder conseguir trofeos y estos a su vez van a dar unas cuantas cosas adicionales como pueden ser colores para pintar nuestra ropa, cabellos, algunos que otros títulos, puntos de habilidad, puntos de atributos o sea hay muchas cosas que podemos hacer incluso objetos hasta meramente cosméticos para nuestro personaje y también para nuestra casa hay muchos gremios que se dedican únicamente a juntar trofeos ya que es algo importante hay una tabla de rankings donde también puedes juntar trofeos y la mejor guild con más trofeos pues es la número 1 de todo el servidor punto número 6, Misiones Diarias las misiones diarias se les van a habilitar desde el nivel 50 y vamos a tener un sistema muy diferente al que estamos acostumbrados tal vez y es que aquí tenemos varias misiones a escoger poder conseguir más o menos recompensas si es que así lo queremos por ejemplo tenemos las misiones de nivel O que nos van a dar básicamente experiencia más que otras veces y 30 MP los MP son Mal Points, Mission Points que nos van a dar un máximo de 300 para poder conseguir 3 cajas de la Gold Mission Complete Box que básicamente nos va a dar los materiales que ya les mencionaba con anterioridad que es el Unix Crystal y Chaos Crystal materiales importantes para terminar nuestros year en los encantamientos el punto es hacer 10 de estas 18 misiones para poder tener estas 6 cajas diarias que nos van a dar Onix Crystals punto número 7, el sistema de Crafting y Gathering como en todos los juegos de MRPG pues tenemos un sistema de Crafting y Gathering y el de MapleStory está bastante interesante y bastante divertido ya que la mayor parte de nuestro sistema depende de nuestra propia casa así es, todos estos sistemas que vemos aquí en mi casa es los que tengo actualmente y que podemos estar consiguiendo conforme vamos jugando la casa se puede farmear diariamente y podemos conseguir distintos tipos de materiales en cuanto al Gathering aquí se llaman Life Skills y es que tenemos diferentes en mi caso ya voy en rango 6 y aquí podemos ver lo que tenemos en Life Rate y donde están ubicados estos y también tenemos todo lo que nos falta por desbloquear tenemos la minería, lo que es el Ranching que es este, básicamente la granja para conseguir materiales y farmeo y también las flores, o sea, un poquito de todo que podemos conseguir aquí de manera muy sencilla y tenemos también el sistema de Crafting que básicamente podemos crear muchas cosas que nos van a servir de distintas maneras ya seas novato o avanzado por ejemplo podemos crear pociones podemos crear comida que nos va a subir a tributos podemos crear cosas de minería para mejorar nuestro Gear y Handicrafts es para conseguir más experiencia y más ítems en cada una de las herramientas de Hathering ya sea el rancho, la minería, la florería, todo eso lo vamos a poder encontrar aquí y todos los personajes tienen acceso a esta parte del punto número 9 el sistema de casas y es que todos los personajes pueden entrar a una casa y esta casa se comparte únicamente por cuentas todos vamos a poder crear una casa como nosotros queramos con distintos objetos que vamos a encontrar en la tienda unos por dinero real que son los merits y otros por gratuitamente ya sea lo que nosotros queramos construir y a nuestra imaginación podemos construir, construir y aparte nuestro personaje va a estar aquí incluso puede llegar amigos a visitarte algunas cosas que puedes interactuar otras que no pero en sí es lo mismo incluso que podemos tener una casa podemos tener toda nuestra granja allá a un costado para poder seguir farmeando lo del punto anterior puedes compartir con amigos o bien los amigos pueden visitarte o tú visitar las casas de otros amigos esto está muy bien y si te gusta hacer ese tipo de manualidades pues te pasarás un buen rato aquí editando tu propia casa punto número 9 sistema de guild aquí en Maple el sistema de guild es algo divertido ya que podemos poner en primera tenemos un registro póster ya que podemos poner la imagen que nosotros queramos en este caso Chema hizo favor de poner la suya y es que nada más puedes poner la que tú quieras si tienes permiso para hacerlo adelante también tenemos NPCs en cada uno de los gremios que vamos a poder conseguir distintas cosas por las monedas que nosotros tengamos y eso no es todo también vamos a poder subir de nivel nuestro gremio conforme vayamos siendo miembros y haciendo actividades miren tenemos hasta un máximo de 5 rangos para nuestro gremio vemos que todos están diferentes y de diferente manera podemos ir subiendo estas me parece que no se pueden editar pero de igual manera están bastante chulas también en el salón tenemos varios en lo personal el 4 es el que más me gusta pero eso nos ayuda como lo dice entre jugadores del mismo gremio y una cosa que también me encantó es que tenemos un guild arcade que básicamente son minijuegos en los que podemos invocar a todo nuestro gremio para poder jugar ya sea este el survivor este que jugamos seguido que es el red adrena que básicamente es un pvp entre todos los que están en el gremio y por último el punto número 10 es un juego totalmente free to play y si quieres meter dinero real en dólares meramente son para cosas cosméticas me refiero a cosméticas en que podemos comprarle ropita a nuestro personaje zapatitos cositas así también unas cuantas cosas para nuestra casa monturas cuernos todo es cosmético no hay un objeto que te den para subir de nivel o sea que te vayan en la tienda para conseguir poder no lo hay el maple es totalmente free to play eso si tiene tiene un sistema de membresías que te cuesta como de 5 dólares que te va a dar cocciones y unas cuantas cosas más mensualmente pero eso es meramente cosmético y si quieres no tiene ningún valor de pay to win así que es un juego bastante bueno bueno eso es todo espero les sirva este video y les llama la atención estos puntos estas son las cosas que yo consideré que debes saber antes de jugar a maple es un juego gratuito y lo puedes encontrar en la página de nexon así que pues bueno si te interesa ya tenemos un gremio aquí en el canal es efe los army de todas maneras aquí ya tenemos una cuantas personas aquí jugando y podemos ayudarte a seguir subiendo tu gear así que sin más comenta que te ha parecido este video voy a traer más videos de maple para más guías para que vayas haciendo una idea de que si estás perdido o quieres jugar esto pues te voy a ir guiando como lo he hecho en blade and soul voy a hacer una biblia de maple story 2 así que primero dale like si te ha gustado comenta que te ha parecido si quieres más videos de maple y pues sin más nos vemos hasta la próxima